Seguimos planificando por la salud de Santa Cruz. Tenemos aquí presentes las cinco biotecnólogas que ha pagado la CRE, porque la lucha se hace con recursos humanos, pero planificar con la CRE, la Legión y todo el personal del Oncológico es un placer porque hacemos la planificación con recursos. Hasta hace mucho tiempo solo teníamos el tratamiento hormonal, nada más. Pero desde que han aparecido los marcadores tumorales y se ha podido etapificar el cáncer de próstata en 1, 2, 3, 4, etc., ya tenemos la prostatectomía radical, la radioterapia, etc., para un tratamiento radical también curativo. Hoy por hoy el cáncer de próstata es tratable. Hoy día damos el segundo paso. Estamos empezando a trabajar por los hombres, por esos hombres que después de esos 50 años tenemos que sí o sí tener un análisis de próstata y ver si tenemos ese mal. Ese mal, el doctor lo dice, ya es algo que lo podemos solucionar. Con esa unión de estas personas que colaboramos, de esta institución, hagámoslo como hacemos siempre nosotros los cruceños las cosas. Hagámoslo con amor y cuando hacemos las cosas con amor nos salen bien. ¡Gracias! Gracias.